Bueno mis aventureros, vamos a hacer la prueba de la miel, vamos a probar que esta miel es de espura, directamente del panal a la botella. Para esto que necesitamos, vaso de agua, agua fría, lo posible, y en un plato vamos a echar la miel. Bueno en este momento vamos a tomar agua, agua fresca, y tenemos nuestro plato de miel. Y lo que vamos a empezar es a mezclar. Y vamos a observar como la miel se conserva, se concentra, no se diluye, y ya empieza a formar una figura como los hexágonos que van diseñando las abejas en sus panales. Vamos a observar la figura que se va generando, y la miel en el centro se va conservando. Observen en el panel como se ve la figura. Se salió raro con ese plato, pero vamos a enseñar. Salud.